Si queréis comprar monedas, hacedlo en cifachip.com Ya que ahí es donde encontraréis las monedas más baratas Y sobre todo, con el autocomprador Llegarán en dos minutos Hola youtubers, bienvenidos a mi canal Y aquí estamos una vez más en un nuevo vídeo Y como estáis viendo en vuestras pantallas, nada más y nada menos Que llega la hora de quitarle El máximo profit posible a esas cartas Up, de las que ya había hablado ayer un poquito Y muchos de vosotros ya os adelantaseis sabiendo Que carta iba a coger, que no iba a coger Otras muchas personas me preguntaseis que eran Así que este vídeo lo voy a dividir en dos partes Primero explicando que son las cartas Up y después explicando Que es lo que voy a hacer para quitarle el máximo profit posible Y sobre todo el jugador por el que me he arriesgado yo Y el por qué Bueno, primero antes de nada ya estáis viendo el título Cartas Up, estáis viendo por el de fondo Que voy tradeando tal y cual, pero lo que me importa Es lo que está adelante Y también lo que me importa es que vosotros que estáis detrás de la pantalla Lo entendáis a la perfección y no saltar al segundo paso Antes de entenderlo, porque si no os vais a hacer un follo en la cabeza Este tradeo es bastante complicado Ya es para un nivel bastante avanzado Y sobre todo es un nivel en el que nos vamos a jugar nuestras monedas Aquí no es 100% fiables A ver si me entendéis Yo voy a intentar que sea lo máximo fiable posible Yo espero, si ya es un jugador que va a ser Bueno, eso ya lo haremos en la segunda parte Pero yo espero y me arriesgo mis monedas nunca Al BOA, venga BOA, venga Me voy a jugar en las monedas ahí No, yo siempre pienso ante las cosas Veo si esto tiene futuro y después invierto Por eso muchas de las veces casi nunca pierdo Y sí que es cierto que gano Así que venga, vamos otra vez allá Vamos a volver a empezar y a invertir nuestro dinero Si vosotros os dais moneditas bien, invertidnos ahí Si no, espero que de ayer a hoy hayan subido un poquito más los jugadores Si os vais a animar con esto Y vendierais todos los jugadores Tanto Falcao, Rooney, todos los que tengáis Sturris, Tebe, todo lo que tengáis Como hice yo ayer Y si no lo vais a hacer Pues realmente guardamos los jugadores Para la semana que viene O esta semana mismo El fin de semana volverán a subir Pero yo voy a intentar sacar Un milloncito, dos milloncitos O tres millones de esto solo Así que bueno, vamos allá Vamos a empezar Y os voy a poner el ejemplo Del mejor jugador del año pasado Que pasó esto Y para explicaros me viene genial Ha revolvido bastante el mercado Aquí lo estáis viendo Edwin Hazard con 85 de media ¿Qué pasa? Vamos a explicarlo desde cero A Spock, que le da juego Mira a Hazard Tal y como está jugando Pin pan y le pone una media ¿Qué pasa? Que este jugador hace Un partido de la hostia Pin pan, sus amigos flipan Yo flipo, tú flipas Y boom Ahí tenéis la carta IF ¿Qué significa la carta IF? Esta carta negra Que llama tanto la atención Como veis Ya suben sus estadísticas De 87 pasa a 88 De 88 pasa a 90 Este tipo de cosas Ha salido en el equipo de la semana Y mejora el jugador ¿Qué pasa? Si antes Hazard ahí valía Pues 85 mil monedas Ese va a costar 300 mil Vale Sigue jugando Pin pan, pin pan Hazard vuelve a hacer un partidazo Una semana impresionante Y boom Ahí tenéis Hazard, SIF 87 de media Con 89 de ritmo 99 de regate 85 Bueno, bastante mejorada Anteriormente a las cartas Que son posteriores a ella Y después sigue jugando Pin pan, pin pan Sigue haciendo una temporada De la hostia Llega a mitad de temporada Y boom Un partido de la hostia Y ahí tenéis su TIFF Con 88 de media 90 de ritmo 91 de regate Ya veis que van mejorando Algunas cosas Pero respecto al IF Como veis Tiene una diferencia abismal El IF tenía 88 de media Este ya tiene 90 El otro tiene 90 de ritmo A ver Lo han mejorado muchísimo La diferencia de precios Son abismales El primero El IF Habrá de costar Pues ahora mismo Bajaría Bajaría Porque ya tiene SIF y TIFF Estaría en torno a unas 125 mil Unas 200 mil O así Y el TIFF Costaría ya Pues realmente 500 mil 600 mil monedas Hasta aquí Yo creo que todos sabemos Que a medida que van jugando Pues van sacando sus cartas ¿No? Pues llega EA A Enero Y le da una nueva oportunidad A estos jugadores Ya que han estado La mitad de la temporada A un ritmo espectacular Es injusto que un jugador Y su carta normal Tenga 85 de media Pues boom Ahí tenéis Bienvenidos Y estáis viendo Delante de vosotros La carta app Del año donde pasamos De Edwin Hazard Ya estáis viendo Que tenía 85 de media Y ahora tiene 88 Y ahora vosotros Pensaréis todos aquellos Que bueno Estaréis pensando Pero sus cartas anteriores La EF La SIF Y la TIFF Son inferiores a esta carta Si Claro que son inferiores Pero ¡Pam! Ahí tenéis lo que le pasa A esas cartas Con 89 90 perdón Y 91 de media ¿Qué le ha pasado a la de 86? Bueno pues como era inferior A la de 88 De su carta normal app Pues la han subido Y la han pasado a 89 Respecto a sus medias normales Ya sería la carta EF Del de 88 Pasaría a 89 La carta SIF De 88 De Edwin Hazard Pasaría a 90 Y su carta TIFF Pasaría a 91 ¿Cuál es la sorpresa Para todas aquellas personas? Que las de 86 86 De 88 Desaparecerían totalmente Del mercado O sea No habría ninguna ¿Eso qué significa? Pues que si tú Antes de que saliera su carta app Tenías una de 88 Inmediatamente Cuando salga la actualización Y su carta app normal Pasaría a 91 O sea Voy a explicarlo otra vez Porque no sé si me estoy haciendo Un lío yo Hazard tiene una carta EF de 86 Hazard tiene una carta SIF de 87 Y Hazard tiene una carta TIFF de 88 ¿Qué pasa cuando sale su carta app? Que sale una actualización Y no puede dejar Que sean inferiores A su carta normal Sería ilógico Pues lo que va a pasar Es que si tú tienes una carta EF La que tienes de 86 Inmediatamente En cuanto salga esa carta Va a actualizarse Y pasar a 89 Esa carta de 87 Que la gente que tenga Su SIF Va a pasar a 90 Y el que tenga de 88 Va a pasar a 91 Eso que significa Viendo el mundo Ahí estarías Serías una persona afortunada De repente tienes un Un jugador de 88 Que te pasa a 91 de media Lo tienes en el club Y es fliparás ¿Vale? Pero yo voy más allá Y miro el precio ¿Qué pasa con el precio? Pues ese Hazard de 88 Que tenías en tu club Si lo tenías Pues va a pasar a valer Lo doble Entonces Si antes valía un millón Ahora va a valer dos millones Ya que tiene una media de 91 No sé si me vais entendiendo Yo creo que os están poniendo Los dólares en los ojos Aquellas personas Que no sabíais esto Realmente es un tradeo Extraordinario Pero es un tradeo Arriesgado ¿Qué significa? ¿Y qué quiero deciros con esto? Pues voy a poner su ejemplo Pues ahora mismo Actualmente lo que va a pasar Va a subir Pues de Gea Seguramente saque su carta Su carta Pues su carta A Ya que está a un nivel Extraordinario Ya tiene su IF Ya tiene sus IF Y ahora mismo yo creo que A pues realmente Le va a recompensar Con una carta Bastante más elevada También va a pasar lo mismo Con la cacete Como bien sabéis Uno de los máximos goleadores O sea es que es impresionante La temporada que está haciendo Y sería justo que Que su media Que creo que era en torno A la 79 O 78 Se quede ahí Sino que les va a dar Una nueva oportunidad Va a sacar una carta Más elevada Que se llama A Bien entendéis ya Y he explicado Y todas las personas Que tengáis pues un La cacete de IF O un la cacete de IF Ese jugador Va a subir de precio Pues desproporcionadamente Lo mismo pasa con DEGEA Ya que sus cartas Se quedarán elevadas Entonces ¿Qué significa? Que yo Me voy a ir al mercado Y antes de que sacan Esas cartas Voy a Y espero que me salga bien Y rezo Porque me salga bien Voy a intentar Fichar todos Es un jugador Que yo creo Que va a salir ¿Vale? Así que vamos a pasar A segunda parte Y donde voy a explicar Un poquito más A menudo O sea Un poquito más Bueno Para Diciéndolo Un poco más Para Porque me decanto De ese jugador Y creo que no voy a perder Y voy a ganar Bueno chavales Y ya estáis viendo Por el jugador Que ha tirado la casa Por la ventana Y tenéis nada más Y nada menos Que a ISCO Sí Tengo en torno Unos 40 jugadores En torno Me costó Pues unas 100.000 Moneditas Ahora voy a explicar Por qué me he arriesgado Con ese jugador Y no por otros Había dos jugadores Que van a salir Segurísimos Que son De Gea Y La Cacete Pero si vais al mercado Y veis sus precios Son muy exagerados Sus cartas Yif Y Sif O sea que de ese jugador Me he olvidado completamente Porque para fichar a dos No voy a querer O sea Si es cierto Ficho a dos Y después le saco beneficio Y me gano unas 300.000 monedas No Prefiero sacármelos con este Que a medida que os vaya explicando El rollo Ya veréis como me vais entendiendo Y realmente Le podemos quitar más a ISCO Que a De Gea Incluso a La Cacete Vale Posibilidades de que salgan Jugadores up Está Griezmann Está La Cacete Está pues También Clichy También está Carvajal Hay un montón de jugadores Que vais por cualquier foro Y os vais informando Es cierto Que es muy difícil Dar con ellos Porque no todos Los Sif que hay en el mercado Van a salir Ni Tif Va a hacer un baremo Y va a coger unos cuantos jugadores Que creen que se lo merecen Y lo sacan up No son todos Por eso es un tradeo Por eso es un tradeo Muy, 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 muy arriesgado ¿Qué pasa con este jugador en especial? ¿Y por qué yo me he decantado por él? Bueno, pues este jugador Sinceramente Ahora mismo se encuentra En torno a unas 100.000 moneditas ¿Vale? Sí, en torno a 100.000 moneditas Isco Es muy posible Que salga carta up ¿Qué pasa? Si imaginaros que no salga Que no salga carta up Yo el precio de este jugador No me lo voy a comer Porque los he fichado En torno a unas 100.000 monedas Y seguramente Su carta Sif A medida que vaya subiendo el precio Como está subiendo en todo el mercado Este jugador Se plante pues en torno A unas 150.000 monedas ¿Qué pasa con esto? Entonces que no voy a perder monedas Aunque no salga De hecho voy a ganar Estoy como Una especie de haciendo lo mismo Que hicimos con Falcao Y este tipo de jugadores Pero ahora en este caso Con Isco Pasó de 50.000 monedas Como bien sabéis De la semana pasada A 100.000 Y ahora pasará de 100.000 A medida que vaya pasando el tiempo Y se está en el precio Pasará a 150.000 como mínimo Por eso más o menos Me estoy haciendo la idea De que no voy a perder ¿Qué es cierto que podría pasar? Bueno, pues que no subiera Y perder dinero O incluso venderlo por el mismo Por eso se ha arriesgado También Isco No recomiendo a nadie Después no me venir a decir Echar las culpas a mí Estoy compartiendo un truco Que bueno Un tradeo Que realmente es arriesgado Si no estáis seguros De que lo vais a hacer Y las culpas de que perdáis O ganéis son vuestras No me las echar a mí Si no estáis seguros No lo hacéis Si estáis seguros Y perdéis Es vuestra culpa No es la mía Ya os lo estoy aconsejando Desde aquí Sigo con esto Si Isco Este mismo jugador En plan Si saliera Imaginaos que salga Bueno es que monté un vídeo Con una fiesta Es que monté una fiesta Ya sabéis que yo Las monedas que me ganas Nunca las sorteo Porque me cuesta ganarlas Pero haría un sorteo Para todos vosotros Por seguirme Y todo ese tipo de cosas Y ya somos muchas más De los que éramos al principio De esta serie Y así que poco más que decir Simplemente que aprovechéis esto Que os lo penséis bien Que os lo penséis Que realmente Yo tenía muchos jugadores Y se lo voy a sacar Muchos beneficios No ser aparecidos Como yo Que a lo mejor pierdo todo Así que poco más que decir Simplemente que Espero que os habéis De esta serie Que espero que sea Va a ser dos partes Primero va a ser la compra Como estáis viendo Y después va a ser la venta Espero en vuestros comentarios A ver que os parece Si es una locura Si queréis que va a ser Más 100% seguro Vuestros likes Es que los likes Sí que los espero Y nos vemos en la próxima Chavales